que tal familia como están espero que estén bien bienvenidos a mi canal seguimos revisando micrófonos y en esta ocasión le toca a la gente de jayzi micrófono vamos a hacer una saga de vídeos en la que revisaremos la línea vintage de la gente de jayzi micrófono vamos a hacer cinco vídeos uno para cada uno de los micrófonos para que puedan escuchar cómo suenan los probaremos con guitarras acústicas con voces pero además agregaremos otros instrumentos para que podamos tener una idea un poco más general más global de cómo se comportan estos micrófonos en un contexto de mezcla ya más avanzado con más instrumentos a ver qué tal convergen todos estos instrumentos y sonidos en una sola canción haremos una mezcla y un poco de mastering para que podamos tener esa idea un poco más global del comportamiento de esta marca el quinto vídeo que vamos a hacer será una comparativa de voces de todos los micrófonos uno al lado del otro para que también puedan escuchar qué carácter imprimen estos micrófonos cómo se comportan con voces cantadas y voces habladas además así podamos tener una idea un poco más general del sonido de toda esta línea vintage que en mi opinión es muy interesante y creo que este vídeo nos puede ayudar a poder decidir cuál es el micrófono de la gente de jayzi micrófono que más se adapta a nuestras necesidades o nuestros gustos que esto es súper importante así que mi gente vamos allá les dejo los enlaces de todos los vídeos en la descripción de este en esta ocasión concretamente vamos a hablar del v 47 iremos haciendo un vídeo para cada uno de ellos y así podréis escuchar y ver qué nos presenta jayzi micrófono con esta línea vintage así que vamos allá me quité i'm not a perfect person there's many things i wish i didn't do but i continue learning i never meant to do those things to you and so i have to say before i go i just want you to know i found a reason for me to change who i used to be a reason to start over no and the reason is you i'm sorry that i hurt you that's something i must live with every day and all the pain i pulled you through i wish that i could take it all away and be the one who catches all your tears that's why i need you to hear i found a reason for me to change who i used to be a reason to start over no and the reason is you i'm 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 the reason And the reason is you I'm not a perfect person I never meant to do those things to you And so I have to say before I go That I just want you to know I've found a reason for me To change who I used to be A reason to start over No And the reason needs you I've found a reason to show A sight of me you didn't know A reason for all that I do And the reason needs you I've found a reason for all that I do I've found a reason for all that I do I've found a reason for all that I do